El malestar que nos mostraron los vecinos y vecinas del barrio de Santana por la obra del Linarejo, una obra que nosotros no estamos en contra, claro está. También hemos dicho que no son fondos públicos, como han dicho algunas concejalas del equipo de gobierno, cosa que nos sorprendió. Todo el mundo puede pasar por el Linarejo y ver el cartel de fondos FEDE, una cosa muy curiosa que digan que se están haciendo con fondos propios. No estamos en contra de la mejora del campo de Linarejo. Es más, nosotros cuando hemos gobernado hemos hecho ese tipo de actuaciones, hemos hecho ese tipo de actuaciones de sustitución del cerpe y del drenaje del campo de fútbol. Estamos en contra de cómo se está haciendo. Para arreglar una cocina no hace falta bloquear un pasillo y para arreglar un campo de fútbol no hace falta cercenar el derecho a la movilidad que tiene todo el ciudadano. Y la semana pasada había personas con movilidad reducida que no podían acceder a su barrio por su acerado, tenían que salirse a la calle. Y esa ocupación de vía pública es una responsabilidad del ayuntamiento y del que haya dado la licencia de ocupación de vía pública. Con lo cual, sabéis que lo pusimos en redes, ha sido muy comentado. Nosotros no estamos en contra de la obra del estadio, pero sí estamos en contra de las actuaciones que se tienen que hacer respetando el derecho que tienen todos los ciudadanos a poder moverse por su ciudad y el acceso, como no puede ser otra forma, a su vivienda. Gracias. 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 Gracias.